No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Desagatado Empatillado ¡Suscríbete! 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 ¡Ruva! ¡Suscríbete! las manas y las botellas pu´arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Inpréndelo Esto se salió del control Y síguelo Ya no le va. Repa y agua para la seca. To' el mundo en pastilla, en la discoteca. Repa y agua para la seca. To' el mundo en pastilla, en la discoteca. Empatillado No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Cielo De role en plan Beba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Empatiao Dímelo Chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167 La 167 La 167 La 167 La 167